Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. ¡Feliz día para todos! Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, se les saluda a Leti. Gracias por estar aquí acompañándome en una edición más de ofertas y promociones para realizar en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 3 al 9 de marzo. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de los especiales. Cabe mencionar que estas ofertas son para realizarlas en la tienda, ya que siempre hay personas que preguntan si pueden ir a realizar los especiales en línea. Si usted quiere hacer alguna de estas ofertas en línea, yo le sugiero que el día domingo, cuando ya inician los especiales, usted verifique si le están regresando o no la recompensa, ya que en línea las ofertas suelen ser diferentes. También, si usted va a hacer oferta donde están regresando catalinas, es muy importante que verifique las etiquetas para ver qué productos se incluyen, ya que lastimosamente al momento en el circular nos han quitado esa opción. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio. Uno de los especiales es en selectos productos del cuidado oral colgate. Estos que se incluyen, usted los verá marcados a un precio entre 4 y 5 dólares. La oferta es, compra dos, recibe 4 dólares en una catalina. Entonces, vamos a agregar dos colgate que estén marcados preferiblemente a 4 dólares. Total a pagar 8. En el circular se anuncia cupón manufacturado digital de 2 dólares. Si nos dan esos 2 dólares en descuento, paga 6. Walgreens le regresa a 4 en una catalina. La compra le queda por 2 dólares haciendo cada producto a un dólar. Ahora bien, ¿qué sucede si el día domingo nos llegan a dar cupones de 2 dólares? Que aplique para pasta dental y otro cupón que aplique para los cepillos o enjuague bucal. Entonces, si son dos cupones de 2 dólares, serían 4 en descuento. Paga 4 dólares, pero Walgreens le regresa a 4 en una catalina. La compra queda gratis. Así que aquí, queda esperar el día domingo para ver si nos dan dos cupones de 2 dólares o si nada más será un cupón de 2 dólares. El siguiente especial es en Productos del Cuidado del Cabello Hair and Shoulders. Estos que participan, usted los verá marcados a un precio entre 6 y 12 dólares. La oferta es, compra 2, recibe 3 dólares en un registro de Word. Acá ya nos cambiaron la oferta, ya que regularmente es, compra 2, recibe 4 dólares en un registro de Word. Pero bien, acá les dejo el especial. Vamos a agregar dos Hair and Shoulders que estén marcados a 6 dólares. Total a pagar 12. En el circular se anuncia que el día domingo en la aplicación de Walgreens nos van a asignar cupón manufacturio digital de 3 dólares en la compra de 2. Si nos dan estos 3 en descuento, paga 9 dólares. Walgreens le regresa a 3 en una catalina. La compra le queda por 6 dólares haciendo cada producto a 3 dólares. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. También en oferta, los jaboncitos Down son las botellitas pequeñas, estarán a 1 dólar con 24. La oferta es, compra 2, recibe 1 dólar en una catalina. Entonces agregamos 2 Down a 1 dólar con 24. Total a pagar 2 dólares con 48. Paga la cantidad ya que no hay cupón, pero Walgreens le regresa a 1 dólar en una catalina. La compra queda por 1 dólar con 48 haciendo cada producto a 74 centavos. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. Otra oferta es en los jaboncitos Gain, que son para lavar los trastes. Estos estarán a 1 dólar con 99. La oferta es, compra 2, recibe 1 dólar en un Rise Rewards. Entonces agregamos 2 Gain a 1 dólar con 99. Total a pagar 3 con 98. Paga la cantidad ya que al momento no hay cupón para el producto y en el circular no se anuncia si nos irán a dar alguno el día domingo. Entonces luego de pagar esos 3 con 98, Walgreens le regresa a 1 dólar en una catalina. La compra le queda por 2 con 98 haciendo cada producto a 1 dólar con 49 centavos. Esta oferta así como está, se puede pagar con Cash Rewards. Aquí nada más una sugerencia. Si usted tiene planeado hacer la oferta de los Down y esta oferta de los Gain, yo le sugiero que pague los productos en transacciones separadas. Primero paga 2 y en otra transacción los otros 2 para que el sistema le dé la recompensa, ya que suele ser la misma oferta. Si usted paga estos 4 productos en una misma transacción, el sistema nada más le va a dar una catalina de 1 dólar. También, otra oferta. Aquí están incluidos selectos productos Febris. Estos que participan, usted los verá marcados con las etiquetas a 3 dólares con 29. Una oferta es, compra 3, recibe 3 dólares en un Right Reward. Entonces, vamos a agregar 3 Febris a 3,29. Total a pagar 9,87. Si usted tuvo la oportunidad de adquirir cupones la semana del 25 de febrero en el Evo del C, llega un cupón BOGO. Compra un producto, lleva uno gratis. El máximo de ese cupón es de 3 dólares con 30. Vamos a aplicar uno de ellos. Para el producto individual, vamos a estar combinando un cupón que está en la aplicación de Walgreens de 1 dólar. Prácticamente ahí son 4 dólares con 30 en descuento. Paga 5,57. Walgreens le regresa 3 en una catalina. La compra le queda por 2,57 haciendo cada producto a 85 centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards. Ahora bien, ¿qué sucede? Si usted no tiene el cupón que llegó en el libro del C, nada más tiene el cupón de 1 dólar. Entonces, ¿pagaría 8,97? Walgreens le regresa 3 en una catalina. La compra le queda por 5,87 haciendo cada producto a 1 dólar con 95 centavos. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. O si tiene catalinas, acá puede rolar. Otra oferta. Están incluidos productos Bounty, Charmin. Comprado, recibe 5 dólares en un Rush Rewards. Estos que participan, usted los verá marcados a un precio de 11,99. Entonces, si agregamos 2, total a pagar 23,98. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que nos asignaron cupones manufacturios digitales. Hay cupones de 1 dólar y cupones de 50 centavos, tanto para el Bounty y para el Charmin. En este caso, si aplicamos los cupones de 1 dólar, serían 2 en descuento. Paga 21,98. Walgreens le regresa 5 en una catalina. La compra le queda por 16,98 haciendo cada producto a 8 dólares con 49 centavos. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. También en oferta, los productos Bounce, Downy y Gain. Estos estarán marcados a 4,49. La oferta es, compra 4, recibe 5 dólares en un Rush Rewards. Entonces, agregaremos 4 productos a 4,49. Total a pagar 17,96. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que han asignado cupones manufacturios digitales. Para productos Gain, yo tengo cupones de 1 dólar. Para las perlitas, de 5 onzas. También hay otro que aplica el suavizante. El de los pañitos, de 120 unidades. También tengo cupones de 1 dólar para los Bounce, de 120 y los de 105 unidades. Y el Downy, las perlitas, estas que se ven aquí en la imagen, de 5 onzas. Así que aquí nada más quedaría esperar el día domingo para ver si estos cupones que tenemos para estos productos aplica a estos de la oferta. Si es el caso, entonces aplicaría ahí 4 cupones de 1 dólar. Paga 13,96. Walgreens le regresa 5 en una Catalina. La compra le queda por 8,96, haciendo cada producto a 2 dólares con 24 centavos. Lo mejor de todo, así como está esta oferta, se puede pagar con Cash Rewards. O si tiene Catalinas, puede rolar. Siempre hay personas que dicen, Letty, yo tengo Catalinas que son Coupon Store. ¿Dónde las puedo rolar? ¿Las puedo rolar en esas ofertas donde están regresando Catalinas o llámese Royce Rewards? Aquí hay que tener cuidado porque recuerdes que esas Catalinas que son Coupon Store no rolan. Por ejemplo, si usted va a hacer esta oferta y la que está dando esa de 5 dólares es un Coupon Store y usted viene y rola un Coupon Store, entonces no le va a volver a imprimir. Ya claro, si usted viene, rola ese Coupon Store y la que está dando la oferta es un Coupon Manufacturero, entonces ahí no hay problema. Usted va a recibir la recompensa. Ahora les muestro algunas promociones. Tenemos los productos Hammer Hammer. Son las botellitas pequeñas. Estas estarán. Compra una, lleva dos gratis. El precio regular de ellos en la tienda que yo visito es de 7,49. Entonces vamos a agregar tres productos, pero nada más vamos a pagar uno por la promoción. Entonces serían 7,49. Si lo divide entre los tres, cada uno de ellos queda a 2 dólares con 49. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards o si tiene Catalinas, aquí también puede rolar. También en promoción, Cereales General Mills estarán a 3 por 7 dólares. Verifiquen sus cuentas. En lo personal, yo tengo este Coupon Manufacturero Digital de un dólar en la compra de dos, así que luego de ese descuento, paga 6 dólares, quedando cada cereal a 2 dólares. Aquí si tiene Cash Rewards los puede utilizar o si tiene Catalinas también puede rolar. Ahora quiero mostrarles. Verifiquen sus cuentas. En lo particular, yo tengo estos Perks digitales, que a veces hay algunos Perks que el sistema los asigna de forma aleatoria, algo otros cuando los anuncian en el circular. Entonces estos son para todas las cuentas. Ahí nada más para que ustedes puedan verificar. En lo particular, yo tengo este que dice que al gastar 40 dólares o más en selectos productos que son para bebé, usted gana 10 dólares en Cash Rewards. Y también tengo este otro que dice que al gastar 40 dólares recibe 7 en Cash Rewards. Ambos Perks o cupones digitales son para utilizar la semana del 3 al 9 de marzo. Si usted tiene estos dos cupones, quiere hacer una compra en productos para bebé, aquí está la pregunta que suelen dejar siempre. ¿Se pueden combinar? Generalmente sí. Le dejo el cintillo. Si usted va a aplicar estos cupones, no se le recomienda utilizar Cash Rewards al momento de pagar, porque si no, entonces el sistema no asignan esa recompensa. Al menos que usted esté sobrepasando esa cantidad de 40 dólares. Pero aquí es donde entra la situación que a veces cuando rolamos Cash Rewards, a veces el cajero no aplica la cantidad que le indicamos. Entonces ahí es donde salimos perdiendo. ¿Cómo me salió a mí la semana esta recién que realicé una compra? Pero bien, aquí les voy a dejar dos ideas. Una, si usted quiere ir por una compra que son para bebé. Y otra, si usted quiere ir por una compra en general, agregar detergente, por ejemplo. Comenzamos. Esta semana hay una oferta donde están participando los pañales Huggies, las Wipes. También se incluyen los Pull-Ups y Good Night. Cabe mencionar que al momento se muestra que son los paquetes de pañales, ya que es algo que suelen preguntar también. Letty, ¿será que están participando las cajas de pañales? Aquí al momento no se nos anuncia eso. Dice que estarán a dos por 21 dólares. La oferta es, gastas 35, recibe 5 en un Rewards Rewards. Aquí también ya nos cambiaron la oferta. Si recuerdan, eran gastas 35, recibe 10. Pero bien, vamos a estar agregando en este caso dos paquetes de pañales Pull-Ups a 21 dólares. Para completar, estoy agregando pañales Huggies. Un paquete, que son los pañales de noche, y un paquete de estos Huggies, los regulares, que son los de la envoltura roja. Entonces, son cuatro productos. Total a pagar, 42 dólares. Verifiquen sus cuentas de Walgreens para ver si tienen estos cupones manufacturero digitales. En lo personal, tengo un cupón de 3 en 2 que aplica a los Pull-Ups. Para los Huggies, que son de noche, tengo un cupón de 2 dólares. Y para el otro paquete de pañales Huggies, en el circular anuncia que nos van a dar un cupón el día domingo, de 1.50. Por eso ahí les dejo el signo de interrogación. Si tenemos estos descuentos, son 6,50. Paga 35,50. Pero Walgreens le regresa 5 dólares en una Catalina por hacer la oferta. Y si tienen los cupones que les mostré, el de gastas 40 en productos para beber, recibe 10 en Couch Rewards. Y si tiene el otro cupón de gastas 40, recibe 7 en Couch Rewards. Por parte de esos dos cupones digitales, son 17 dólares. Más los 5 dólares de la Catalina, son 22 como recompensa. La compra le queda por 13,50, siendo cada producto a 3 dólares con 37 centavos. Acá le dejo el sintió recordándole que si está aplicando esos cupones digitales de gastas para dar Couch Rewards, no utilizar Couch Rewards al momento de pagar. Si tiene Catalinas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero, acá lo puede rolar. También, cuando tenemos esa Catalina del P&G, a veces me preguntan, Leti, ¿puedo aplicarla ahí en los Huggies? Esa Catalina del P&G nada más aplica para los productos del P&G y los Huggies no son parte de la familia del P&G, al igual que los pull-ups. De paso también, verifiquen sus cuentas de Ibota. En lo personal, yo tengo este reembolso de 2 dólares que aplica a la bolsa de pañales pull-ups, que es color morada. Dice que se puede realizar una vez por recibo, entonces al pagar, si usted tiene este reembolso, Ibota le regresaría 2 dólares. Ahora aquí les dejo una idea. Si usted lo quiere aplicar ese cupón de gastas 40, recibe 7 en Couch Rewards en una compra en general, vamos a estar agregando el especial donde están participando los Bounce, Downy y Gain. 4 de ellos a 4.49, son 17.96. 2 Hair and Shoulders a 6 dólares, total a pagar 12. También los 2 Colgate a 4 dólares, total a pagar 8. Para completar, estoy agregando 2 botellitas de Downy a 1 dólar con 24, son 2 dólares con 48. En estos 10 productos, el total a pagar es 40 dólares con 44 centavos. Aplicaremos cupones manufacturero digitales de 1 dólar para los Bounce, Downy y Gain. Esperemos que aplique a estos productos. El cupón de 3 en 2 que esperemos nos asignen el día domingo para los Hair and Shoulders. Los cupones de 2 dólares para los Colgate, esperemos que sean 2 cupones, en este caso serían 4 en descuento. Para el Down no hay cupón, así que son 11 en descuento. Paga 29.44, pero que recibe como recompensas por parte de las ofertas en Rojo Reward o llámese Catalinas. 5 por comprar 4 productos Bounce, Downy o Gain. Otro con valor de 3 dólares por comprar los 2 Hair and Shoulders. Otro de 4 dólares por comprar 2 Colgate. Otro de 1 dólar por comprar los 2 Down. Hace un total de 13 dólares como recompensa en Catalinas. Adicional, si usted tiene ese PER o cupón digital de gastas 40 recibe 7 en Coach Rewards, el sistema le asigna esa recompensa. Hace un total de 20 dólares. Al final la compra le queda por 9.44 10 productos, haciendo cada uno de ellos a 94 centavos. Esta oferta, así como está, no se puede pagar con Cash Rewards, porque si no, entonces el sistema no le va a asignar esa recompensa de 7 dólares por el PER digital de gastas 40. Si tiene Catalinas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero, aquí lo puede rolar. Por ejemplo, si tiene de esas Catalinas del P&G, todavía no se le han expirado. Está vigente aún para la semana del 3 de marzo. Aquí la puede rolar, ya que está llevando productos Down, Hair and Shoulders, los Bounce Downy. ¿Qué sucede si usted tiene adicional la Catalina impresa? De gastas 40 recibe 7. Entonces, con el digital, ahí serían 14 en recompensa, más los 13 de las Catalinas de las ofertas, así un total de 27 dólares en recompensa. La compra le quedaría por 2.44 haciendo cada producto a 24 centavitos. Y ahí le dejo el cintillo. Ya sabe, no pagar con Cash Rewards, porque si no, entonces no va a recibir esos 14 dólares de la Catalina impresa de gastas 40 recibe 7 y del cupón digital de gastas 40 recibe 7. Ahora, ¿cómo estarán las sodas esta semana? Los paquetes de 12 unidades de las Coca-Cola. Cada paquete de sodas queda a 6.66. Definitivamente, no es la mejor semana, al menos en lo personal. También tenemos la Seminot, Dr. Pepper, Pepsi. Estas estarán, compra 2, lleva 2 gratis. Si realizamos la matemática, el precio regular es de 9.49. Nos toca pagar 2. Un total de 18.98. Si lo divide entre los 4 productos, cada uno de ellos queda a 4.74. Si tiene Cash Rewards, ahí los puede utilizar para adquirir los productos. O si tiene Catalinas, también puede rolar. Y muy bien, estas han sido algunas de las ofertas y promociones que nos muestra Walgreens para la semana del 3 al 9 de marzo. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado en el material. Si aún no se han suscrito al canal, les hago la invitación para que lo hagan. Aquí toda la semana les comparto este tipo de contenido. Nada más, no se le olvide darle clic a la campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Muchas gracias a todos que ya me regalaron ese like, ya que de esta forma apoyan el canal. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.